Hoy en Sígueme, no te puedes perder al cantautor venezolano Segura Real, en una entrevista exclusiva entre Caracas, Venezuela y Cali, Colombia. Hoy conocerás la vida artística de este fabuloso cantautor y actor venezolano, contándonos sus grandes experiencias en el mundo musical e interpretativo. Cuenta con más de 20 años en el mundo artístico. Y hoy en Sígueme, tenemos el honor de presentarte a Segura Real. Gracias.